Pasemos a otros temas porque en el marco del Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia que se conmemoró ayer 11 de febrero, durante esta semana le estaremos presentando una serie de reportajes especiales sobre la importancia de la participación femenina en los distintos campos del conocimiento. Todo esto para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 que promueven las Naciones Unidas. En la entrega de hoy veremos la trascendencia de la inclusión de las niñas y las mujeres en el desarrollo de la ciencia para alcanzar la paz. Gracias a los objetivos de desarrollo del milenio, se produjeron grandes avances a nivel mundial con relación a la igualdad de género entre los años 2000 y 2015. Sin embargo, las mujeres y las niñas siguen sufriendo discriminación en todo el mundo. Esto claramente repercute también en el ámbito de la ciencia. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, las mujeres constituyen en promedio solo un 29% de los investigadores que hay a nivel mundial, siendo el sector privado el área en la que tienen una menor oportunidad de desarrollo. Por eso se han realizado diversas iniciativas que fomentan la participación activa de las mujeres y las niñas en la ciencia. Mi pasión por la ciencia creo que viene desde que era muy pequeña, porque siempre fui muy curiosa sobre cómo ocurrían las cosas. Entonces, claro, a mí me gustaba la medicina, me gustaba la biología, la biomedicina en general, y con informática pues realmente puedes tocar todos esos temas y muchos más. Yo nunca me planteé qué quería ser. Lo que he ido haciendo es eligiendo las cosas que me han gustado. No tenía un objetivo de yo quiero ser algo en la vida, no. Yo quiero aprender las cosas que me gustan, que me inquietan, que me dan curiosidad. El quinto objetivo de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, por ejemplo, plantea alcanzar una verdadera igualdad de género, así como poner fin a todas las formas de discriminación que se susciten. También se creó el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia, que fue establecido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para fomentar la inclusión con el fin de lograr la paz y el desarrollo mundial. Las habilidades en la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática hacen innovación y son críticas para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Las mujeres y las niñas son vitales en todas estas áreas, pero aún se restan desprende representadas. Por otro lado, la UNESCO y la Fundación L'Oréal impulsaron un manifiesto por las mujeres y la ciencia para enfatizar la necesidad de garantizar la igualdad de género en el área. En el manifiesto figuran seis compromisos. Suscitar la vocación científica en las niñas. Derribar las barreras que impiden a las mujeres de ciencia continuar una carrera a largo plazo. Celebrar públicamente la contribución de mujeres científicas al progreso de la sociedad. Garantizar la paridad en las instancias científicas como coloquios o consejos de administración. Favorecer la formación de las jóvenes científicas. Permitirles planificar y desarrollar sus carreras. Esto surge de un programa precursor fundado en 1998 entre estas organizaciones, conocido como For Women in Science. Creo que los premios para las mujeres en la ciencia, como L'Oréal o UNESCO, son crucialmente importantes porque es una manera de obtener a las mujeres nominadas por premios de alto nivel, que a veces no ocurre cuando los premios son abiertos a nominaciones para hombres y mujeres. Aquí apuestan por promover los trabajos de científicas que contribuyan a afrontar los desafíos en la humanidad. Gracias a la iniciativa, hasta el momento, se han recompensado a más de 102 científicas de 30 países y concedido 3,100 becas a mujeres jóvenes de 115 países para proseguir con sus trabajos de investigación. Estas son algunas de las acciones que promueven la verdadera inclusión de las mujeres en la ciencia, que a su vez permite expandir el verdadero desarrollo humano y social con sus importantes aportaciones. Para Iberoamérica al Día, José María Merlo.